Por fin, por fin, por fin, por fin, Dios, lo que me ha costado, 6 capítulos encontrarlo La página web de Free Basket 2019, por fin, gracias, gracias, Camisama, gracias, Dios De verdad, lo juro, me ha costado encontrar la página de Free Basket, pero lo que no está escrito, o sea, ¡puff! Y algunas páginas aún no he encontrado, y ya vamos casi por la mitad de la temporada ya, algunos capítulos ya van por el sexto Pero es que, joder, joder, me ha costado encontrarlo, te lo prometo Buenas noches chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vas a comentar el avance del capítulo número 6 de esta nueva serie en el canal de Free Basket Que, bueno, nueva no tiene mucho, porque van por el capítulo 6, este viernes ha quedado en 6, así que, genial Va a ser bien aquí, me gusta la portada, la gente, veterana, lo conocerás yo No lo conozco por qué, porque yo nací en el 2001 y en el 2001 se estrenó en España, así que, ¡toma! No, pero, he oído que es muy buena, cuando la vi en el canal de Kazza dije, hostia, romance, esto me llama, esto me llama ya el Kokoro Sin haber visto ningún capítulo, ni el Paz, nada ¿Qué pasa? Como tengo el doño de ver mangas ahí, ¿por qué? Porque yo lo hice al final de este manga y ya sé lo que pasa Pero, en fin, vamos a continuar Bueno, el capítulo número 6 se llama, espero que te moleste, no sé cómo se llamaba en el subtitulado, no lo acuerdo ahora mismo Pero bueno, pone, fiesta de la cultura, el día Preguntado por nuestros adultos mayores, Yuki debe vestirse como una niña, joder, Yuki, ¿en serio? Las hojas otoñales de Kusatsu, de la familia Kusama y Kusuma visitan la figura de Yuki, así a primera vista Y la clase de Toru es muy popular Bajo tales circunstancias, solo Hanajima y Outani habían confundido extrañamente la relación entre Toru y Yuki Se dice que es una cosa secreta de dos personas y se filtra cuando es problemática en la casa de Kusama Yo ahora mismo no me acuerdo, ahora mismo, no me acuerdo el nombre Vale, de Toru sí me acuerdo, eso sí me acuerdo, de Toru Lo que no me acuerdo es de todos, de Yuki también, Yuki Soma Kyo Soma Puto Kyo Como las lías, eh, cabrón, como las lías, eh Como las lías, eh, cabrón Como que change Vale, estamos poniendo a los personajes, ¿vale? O sea, aquí es Sigure Kaura, Dios, Kaura Kaura y Kyo, madre mía Buena ship Oye, hace buena ship, eh Este ha aparecido aún, se está espalando un poco Eh... Ah, no, sí ha aparecido, coño, sí ha aparecido No ha aparecido transformado, ni ha habido un contacto extensivo Pero se ha aparecido un poco, unos segundos al principio, en el capítulo 2, creo recordar Se llama Momiji Este sí que me ha aparecido, Hattori Ha aparecido en un opening, obviamente, en el ending Es un caballito de mar, pero bueno Hatsuharu, este menos todavía Y es una vaca Genial Ayame, también ha aparecido Y es la serpiente Es el hermano mayor de Yuki Ah Akito Es el dueño, joder Y no tiene transformación Está en la transformación, seguro que tiene transformación Karis, esta por cierto es una de las amigas de Toru Eh... ¿Quién más? Saki Saki también Está la del poder psíquico ¿Por qué? Porque puede Es un silver, solo que mejor, ¿vale? Kyoko, esta es la madre de Toru Que murió Y ya está Ahora volvamos a la historia ¿Vale? Volvamos a la historia Ya se presenta a personajes y todo Volvamos a la historia A ver Pues ahora estoy grabando todo de golpe Lo voy a subir todo de golpe ahora al canal ¿Por qué? Porque ayer no fue Ya lo he explicado en el vídeo de Senryu Sojo Lo he explicado Creo que en el Senryu Sojo Y si no es en Midala Aotan En uno de esos dos lo he explicado Así que nada Pues eso Vamos aquí a Kyo y a Yuki Aquí vemos a sus amigas Aquí De bruja Y ya parece de Maestra Cocinera A ver Aquí Y justo aparece Es que justo digo Justo digo Que ha salido este pavo Este o no sé si era una chica extranjera Pero ha salido Y justo aparece aquí Es que me cago Tengo un puto dolor Cuando presento personajes Que es que Me parece un conejo Y te parece el otro Es que me cago Ay Dios De verdad Tengo un poder Yo tengo un poder Que no puedo ni controlar La verdad Yo creo que a Yuki Como el príncipe Obviamente Es el príncipe Me encanta esta imagen Acabo de bajarlo Sin querer A ver A Toru Y a Kyo Es que yo siempre he perdido De todas las hostias De todo el mundo De todo el mundo Y no es de Yuki Es de Kyo Y si no es de ¿Cómo se llama? De Kagura No sé de quién más Es que me decido De todo el mundo En fin Yo Free Basket Lo recomiendo Es una serie Que a la gente En el pasado Lo mismo No le gustó Cuando se estrenó Se terminó No le gustó Porque dejaron cabos sueltos No hicieron la historia cronológica En cambio Esta vez 18 años después Han decidido hacerlo Esta vez Todo en orden Todo con todo incluido O la mayoría de cosas incluidas Que vaya en orden Que no me haya salteado Para que la gente No se pierda ni nada Yo creo que esta serie Va a durar Ponen Obviamente Cuando acaba el opening Ponen Free Basket First Season Básicamente Va a haber más temporadas Obviamente No sé si estarán ya Ya han planificado En plan Acaba esta Vamos a la siguiente En plan tipo Daidormaster Que acababa Y a la siguiente Ya te ponían la otra ¿Vale? Pero no sé A ver Yo Por mí desearía que Fue en plan continuo ¿Vale? En plan yo que sé Acaba esta temporada De verano De verano Todavía queda De junio De primavera Acaba Y empezamos ya La de verano Sigue la segunda temporada En verano Acaba la esta Y No sé si va a dar Para tres temporadas Yo creo que dará Para dos o tres Más no sé Porque yo no sé Cuántos capítulos En manga son Yo creo que son un montón Pero bueno Así que nada Yo lo recomiendo O sea Si hay gente veterana Aquí O si no Esta serie Os va a gustar Pero mucho 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 Así que nada más Aquí lo dejo ¿Vale? Hasta la próxima ¿Vale? 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 CC por Antarctica Films Argentina